En este momento te quiero hacer una pregunta mi querido Raúl, mi querido Saiko ¿Qué es para ti el amor a primera vista? Pues cuando miras a una mujer y que te gusta y que... Pues que te gusta, ya Pero quieres hacerle el amor o quieres que ella te haga el amor Pues igual nos lo hacemos los dos, es más rico, ¿no? Eso del amor como que ya pasó de moda, ¿no? Ahora es, este, te invito al antro y ya de ahí, pues... Lo que pase O vas a hacerle como un amigo de que crees en el amor a primera vista O vuelvo a pasar, nena El amor, la verdad, ¿usted cree que existe? ¿Tú crees que existe el amor? Pues una de las personas que hace una buena reflexión al respecto Son los compositores de esta siguiente canción Que les vamos a presentar a continuación Aquí en el programa Tres Grupero, les hacemos el amor ¡Miau!